Música 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 A su vez, la actual ciudad de Callastá Creo que esto es un patrimonio de todos los argentinos y de la humanidad. ¿Es la obra más importante que se inaugura en la provincia de Santa Fe debido a la inversión, gobernador? No, ayer inauguramos, por ejemplo, la... Hay hospitales que tienen inversiones de cerca de 500, 600 millones de pesos, ruta, no. Es la obra más importante. Con fondos provinciales y también... ...paga. Bueno, vamos al acto. Y cuando lo desmutee, ¿te va a mutear a vos o no? No, no, no. No, no, no. Después todo abrimos y está... Ahora está abierto al frente. Buenas tardes. ¿Vos querés a Corrión o no? ¿Vos querés Diego a Corrión? ¿Listo? Un poco menos también. Un poquito menos ya. Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos recibiendo al señor gobernador de la provincia, acompañado por el señor presidente comunal de Callastá y demás autoridades. Para dejar formalmente inaugurada esta importante obra, invitamos a las autoridades presentes a realizar el tradicional corte de cintas. Y damos un fuerte aplauso para dar comienzo a este acto. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se han acercado para poder celebrar este momento tan importante. Mientras realizan el recorrido, les contamos que queda inaugurada esta obra como se puede apreciar las veredas en el tramo superior e inferior, sobre la verma, barandas, escaleras de acceso, iluminación de todo el sector, bancos y cestos de residuos. Se mejoró además el funcionamiento vial y pulvial de la zona mediante obras complementarias. Y asimismo se realizó la forestación del sector con especies autóctonas resistentes a inundaciones. Fuerte el aplauso para dejar formalmente inaugurada esta obra. Gracias. 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 De esta manera le pedimos que se vayan acercando, que se acomoden cada uno en sus lugares porque vamos a dar inicio para aquellos que acaban de llegar, les contamos que ya se realizó el corte de cinta, que ya quedó formalmente inaugurada esta obra que hace crecer acá ya está y vamos a recibir a las autoridades para celebrar también hoy junto a la música para que esto sea una verdadera fiesta. Se van acomodando de a poquito, nos vamos invitando, mucha gente vino, va llegando de a poco. Allá en el fondo vemos que llegan más también, los vamos a esperar. Me gusta que vengan con sus sillas y sus sillones. Allá en el fondo mirá cómo vienen todos. Perfecto, los esperamos unos minutos más, nos empezamos a acomodar para celebrar esta inauguración. Gracias. 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 Ahora sí, formalmente vamos a comenzar este acto con un fuerte aplauso recibiendo las autoridades. nos convoca hoy la inauguración de las obras de defensa contra las inundaciones de Callastá, con la recuperación y protección del parque arqueológico y ruinas de Santa Fe la Vieja y la zona urbana de esta localidad. Additional preside este acto preside el señor Gobernador provincia doctor Antonio Bonfatti. Quien se encuentra acompañado con el Sr. verse seatgobernador de la provincia, doctor Jorge Gèn, el Sr. Ministro de Gobierno y Reformas del Estado, Rubén Galassi, Y el señor Ministro de Economía, Ángel Ciara. La Ministra de Innovación y Cultura, Chiqui González. La Ministra de Desarrollo Social, Mónica Bifarello. El señor Presidente Comunal de Callastá, Mario Lartiga. También se encuentran presentes María del Carmen Caputo, Presidenta de la Asociación Amigos de Santa Fe La Vieja. Y el arquitecto Luis María Calvo, Director del Parque Arqueológico de Santa Fe La Vieja. Los senadores provinciales Ricardo Kaufman y Miguel Lifchitz. Los diputados nacionales, los diputados provinciales, intendentes y presidentes comunales de la región, autoridades provinciales, municipales y comunales, representantes de fuerzas vivas y organizaciones intermedias. Y un agradecimiento muy especial y un fuerte apoyo para todos los vecinos de Callastá que se encuentran hoy aquí y que son los que van a disfrutar de estas obras. Medios de comunicación, señoras y señores, para dar comienzo a este acto, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino. Medios de comunicación, señoras y señores, ¡Gracias por ver el video! 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 Hoy le podemos decir a todo Santa Fe, pero también al país y al mundo, que está protegida Callastá y que está protegida Santa Fe la Vieja. Esta creo que es la enorme alegría que tenemos, que preservar para las generaciones futuras y para la humanidad un sitio que tiene mucha memoria, un sitio que tiene muchísimas enseñanzas. Entonces, pensemos tantos años hacia atrás las vicisitudes de esa gente para venir a fundar una ciudad. Indudablemente que fundar una ciudad significaba planificación, decisión, pasión por lo que hacían y perseverar en el tiempo, no abandonar nunca las ideas. Nosotros creo que hemos aprendido también los santafesinos en la construcción de esta querida provincia a tener proyectos, a tener ideas, a tener políticas de Estado, a saber hacia dónde queremos marchar, cuál es nuestro sistema de educación, cuál es nuestro sistema de salud, cuál es nuestra planificación energética, cuál es nuestra planificación en el desarrollo económico de la provincia, en la integración del territorio, en la inclusión de las personas. Tenemos muy claras las metas hacia dónde marchamos. Vamos llenando el vaso paulatinamente. Obviamente podemos hablar de los déficits, tal vez las cosas que nos preocupan todos los días, cómo hacemos para pacificar una sociedad que se ha ido transformando lamentablemente en todo el país o en muchas partes del mundo violenta. Estas son las cosas que nosotros tenemos que aprender de la historia, de esto que nos dejan las ruinas que hablan, porque las ruinas hablan. Hay que aprender el significado de lo que está allí enterrado, que es la lucha, que es planificar, que es avanzar. Nosotros les decimos a todos los santafesinos que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir adelante con el plan estratégico de la provincia, que no podemos volver para atrás, que no podemos volver para atrás. Tenemos que tomarnos de la mano, tenemos que juntar los esfuerzos, apreciar la enorme diversidad que tiene esta querida provincia de Santa Fe. Me refiero a la diversidad de los paisajes, a la diversidad de la economía, a la diversidad cultural, en definitiva a esta riqueza, porque en la diversidad está la enorme riqueza que tiene la provincia de Santa Fe. Y de esto tomarnos para seguir hacia adelante. Tendría que agradecerle a mucha gente, a la comuna, porque siempre ha colaborado con nosotros para el desarrollo de esta obra, a la Junta Histórica del Patrimonio Histórico de la provincia, al director del parque arqueológico, con ello hemos tenido tantas charlas, a los trabajadores del Estado, a quienes sostienen todos los días nuestro parque, a los trabajadores de la comuna que tendrán que preservar esta hermosa costanera, en definitiva a la empresa que también hizo los estudios, al Ministerio de Aguas, al Ministerio de Aguas por haber llevado adelante esta planificación de la obra, al Ministerio de Economía por haber obtenido un crédito mundial que obviamente lo paga la provincia, estos son todos recursos propios, en definitiva cuando uno tiene un crédito hay que pagarlo y lo paga la provincia de Santa Fe. Pero decirles a los argentinos que acá tienen un lugar donde venir a reflejarse. Y también potenciar el turismo para que allá está, esto no es un tema menor. Yo creo que con esta obra, con este parque hermoso, con este lugar para caminar en las tardecitas, se va a poder disfrutar mucho mejor de poder ofrecerles a los que nos vengan a visitar un espacio para disfrutar. Gracias a todos y sigamos trabajando juntos. Y que disfruten del espectáculo. Agradecemos las palabras del Gobernador Antonio Bonfatti. Y como esto es una gran celebración, vamos a festejar. Para eso han venido muchos también. Van a disfrutar después de esta hermosa historia que ha dejado y que va a ser un emblema para la ciudad de Callastá. Y para una fiesta tiene que tener también a un compositor que se va a acercar, un acordeonista argentino de Chamamé. ¿Lo conocen ustedes a Horacio El Chango Espaciuc? Más fuerte porque no va a venir. ¿Lo conocen al Chango? ¿Quieren que venga a tocar? Le agradecemos entonces a las autoridades con un fuerte aplauso inaugurando de esta manera las obras que engrandecen también a la localidad y a la provincia. Y vamos a darle un fuerte aplauso también, no olvidarnos de todos los obreros que hicieron posible esto con su trabajo y con su mano de obra. Seguramente hay algunos por acá también. Estamos en una semana muy importante, semana... Veo muchas escarapelas. ¿Quién tiene escarapela por acá? Levante la mano, ¿quién tiene la escarapela? Uno, poquitas, dos, tres, cuatro, poquitas escarapelas. Hay que usar la escarapela esta semana. Ahí hay otra, mirá, de a poquito van llegando. Tiene el gobernador también su escarapela. Bueno, ¿todos listos para disfrutar de la música? Vamos a aplaudir un poquito para que venga el chango. ¿Hacemos hinchada? Se viene el show. De esta manera agradecemos a todos ustedes por haber venido. Un placer para mí también poder disfrutar de esto. Empezamos a celebrar entonces de esta nueva callastá que sigue creciendo junto a la provincia. Gracias a todos por haber venido. Gracias. 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 Aló, hola 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 ¿Está bien? Misiones Hoy Mi tierra roja Vierte sangre En el ceibar De la Greste sol Voy Pregonando su belleza Litoral ¿Dónde La quietud Los herbales La selva Y el caramá Si te muere Un calzón Y en las pijanas Un aliento De esa mujer Soy el campo Misionero Que partida En los edades Habitando en los esteros Silvando en los Cacuanas En la grupa De los vientos Recorro mi patria Mala Ofrendando El acento De mi tierra Colorada Colorada Me empezó la safra Y la madrugada Te ha de encontrar Allá en el yervar Condenando el filo de tu machete En un sapucay lindo de mar Esperanza verde que la piel Oleando piel, el reflejo piel De la tierra roca, muy tinta y hermosa Que te vio nacer empacado de sudor Condenando el frío Larga selva y calaído Convencido que Dios te dio En tu día mi canción Quieres llenarte de halagos Daré fero de mis pagos Orgullo de mi región Daré fero de mis pagos Orgullo de mi región Orgullo de mi región Allá en el yervar Condenando el filo de tu machete Orgullo de mi región Un fuego de mi región María domanda el plan Y ahí es nacer Porque debería ser ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Tuve la dicha de amores y cariños Con tu final de Villa Guillermina Yo soy uno de tus hijos que a distancia siempre rechazó Y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaba las mañanas del final de pajaritos El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós Bailando juntos con esa chinapada Sentí en mi pecho latir una esperanza Esos amigos recuerdos de la infancia Esa maestra que bien me aconsejó ¿Cómo olvidarte Villa Guillermina? Si en tu cielo están azul divino Y las estrellas aún más fulgurantes Es mantenerlo que cumbre mi orfandad Yo soy uno de tus hijos que a distancia siempre recuerda Y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaba las mañanas del final de pajaritos El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós El arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!